¿Qué pasa? Diligentes, diligentes Dale antes, dale antes ¿Qué pasa, diligentes? Mirad dónde estamos ahora mismo Esto no tiene sentido Este vídeo va a ser un poco extraño porque la introducción Empieza ya a mitad de recorrido Estamos ya a mitad del día Son las 6 de la tarde Hemos llegado aquí a donde estamos, a la Skopje A la 1 del mediodía Han pasado muchas cosas desde entremedio Así que bueno, vamos por partes Primero, hoy salimos de Prison de Kosovo A las 9 de la mañana Y en el trayecto me he encontrado En el autobús con dos chicos españoles Entonces, perfecto Esto ha sido una locura porque en la frontera De Kosovo con Macedonia del Norte, nos han parado Por hacer fotos y vídeos En el paso fronterizo, que yo no sabía Que no se podía grabar Se han emparanoiado, nos han hecho Ir ahí, coger el teléfono Que nos borraran Y diciéndonos, ah, parece que tienen que pagar una multa Eso es lo que yo creo que están diciendo Porque no entendía nada Y uno de ellos diciendo Back to Kosovo, back to Kosovo Como que no te volvían a Kosovo Y luego nada, han visto Que éramos españoles Y como que ahí se han cagado un poquito Porque han dicho A estos no les podemos liar Ninguna son de un país serio Pueden sernos el proceso de comunicado Hasta lo alto de esta montaña Y que yo no tenía pensado subir Y luego, a partir de aquí Pues ya seguimos con el recorrido Así que nada, diligentes Vamos para allá Ahí hay en lo alto de la colina Una cruz gigantesca No creo que me dé tiempo a subir Pero es una de las cruces más grandes del mundo Si no me equivoco Por lo que he podido leer Me encanta como se curran aquí el turismo Un cartel escrito en un cartón con rotulador No tengo mi máquina Mira, desde aquí se me mande cerca la cruz gigante Está allá arriba en la colina ¿Cuánto se tardará desde aquí? No transmite mucha seguridad esto A la salida de la muralla Nos abordó un taxista preguntándonos Si necesitábamos su servicio Le preguntamos por curiosidad Cuánto valdría subir a lo alto de la montaña Donde está la cruz Y nos dijo que por 10 euros al cambio Nos dejaba ahí Y que luego no sería fácil encontrar A otro taxista que nos bajara Este es uno de los tíos más locos que he conocido Vizca el Barça Vizca el... ¡Gracias! ¡Gracias, Spain! ¡Muy bien! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Bejo 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 Bejo, sí ¿Y tú? Daniel 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 o Daniel de Rossi Fútbol ¿Y tú? Pablo 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 Escobara Pablo Escobara ¿Y tú? Extra colega del taxista Mauro ¿Pauro? Mauro Mauro Icardi Sí Wow, ¿Te gusta el fútbol? Sí, estoy viendo el fútbol Sí, yo estoy viendo el fútbol Mi club preferido es Barcelona En Anglán Mi club preferido es Liverpool ¡Wow! ¡Gracias! Mi amigo trabaja en taxistas aquí ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la partida? ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos dijo Jordi el niño? Sí, es formal ¿Por qué lo sabes? Grani, full skin, kiong No hay problema Sí, sí, no hay problema Pero es persona Es malo Sí, es grande Es malo No hay problema Máquina, máquina Soy Jordi en Skopje Jordi 1 en España, soy Jordi 2 en Skopje Sí Soy Jordi 2 Jordi Nino Fua, este de la bici se lo lleva por delante Tortiquista, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás de aquí, de Skopje? Sí, soy de Skopje Siempre en Skopje Sí, soy de Skopje ¡Glamour! Estaba en taxi Mi escuela es finísima ¿Cuánto edes estás? ¡23! ¡23! ¡Muy bien! Jordi el Niño, ¿cómo estás? ¡25! Jordi el Niño, ¿cómo estás? Jordi el Niño, ¿cómo estás? Jordi el Niño, casi 30, 29 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y Big Cock! ¿Estás haciendo algo? Sí, le encanta, tío ¿Cuál es el video? ¡Perdón! ¡Jordi el Niño, Nia Khalifa! ¡Muy bien! ¡Sara Jay! ¡Muy bien! 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 Imagínate que viene uno aquí de frente, el pavo... ¡Está un poco loco! ¡Buah! ¡Vaya drifting se hace! ¡Toretto! ¡Muy bien! ¡Incuentro! ¡No! Ernesto queations! yo pensaba que se lo llevaba no frena el tío conduce bien quiero decir para hacer esto hay que tener habilidad para respetar no respeta pero conducir bien conduce bien el volante tiene como si fuese una moto si es un máquina yo like to drive driver 40 horas profesional profesional 20 007 le hemos preguntado que cuánto valía subir hasta arriba y claro cuando llegamos aquí dice no parking no puedo subir más y hemos visto y es otra hora andando hasta arriba entonces el pavo nos la juega como ha querido poco guarro la verdad y este teleférico aquí que no funciona no me fiaría mucho tampoco de ser un teleférico en macedonia del norte otro sendero de la muerte como el que viví en montenegro vale gente estoy que me va a dar algo empapado las vistas están mereciendo la pena era poco para llegar a la cima pero wow hace un calor el edificio torre este no sé qué cojones era el taxista diciendo que soy una iglesia pero tú estás loco como serés una iglesia vaya fuma dios ya está la cruz aquí ya la vemos esto sí que sí seguro que leído es una de las torres cristianas más grandes de todo el mundo y aquí el teleférico que puede que bajemos en él porque llevamos una traya encima importante llegamos al punto de inicio del vídeo cuando pensaba que ya había sido demasiado encontrarme con dos españoles en un autobús en Kosovo que nos amenazaran en la frontera con devolvernos por hacer fotos y que un taxista loco obsesionado con Jordi el niño polla nos engañara para luego tener que subir a pie al vuelto de una montaña creía que ya no podría haber más sorpresas sin embargo me equivocaba aún quedaba un poco de diligencia por delante o sea que va como quieras eh todo contrario tío si no tienes vértigo si tienes vértigo vas para ahí ya eh eh por tal esto me cago en la puta no tío no puede ser tío que es lo que te digo igual son 500 metros que si tío o sea que nos hemos matado la paliza increíble tú de verdad que hemos caído un montón tío fua la verdad es que agujetas mira cabrón aquí tú me llevas el tal a ver pero si te hiciste a ver pero si te hiciste como si te hiciste como si te hiciste como vas pues ahora no paran de subir y bajar no sé por qué cuando nosotros hemos subido está parado pero si te hiciste que es un puto que cabrón encima nos ha dicho no no subis andando y llegáis está cerca que cabrón que cabrón a ver esto que lo normal es subir en telefelix o subir andando bueno somos maquina da igual bueno ya estamos a salvo ya no morimos ahora si cabemos si que no nos matamos exacto vamos no o sea no se salve no hemos muerto El cabrón del taxista nos dijo que había taxis para volver y no hemos visto ni uno. Bueno, entonces unos chicos turcos muy simpaticos nos han dicho que subamos con él, vamos aquí apretados, nos vamos a matar, que nos vamos a matar chalao, que nos vamos a matar chalao, que me ha apoyado, que nos vamos a matar, no, 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 no. No, 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 no. She is a rally driver. ¿Qué? Yeah. Hasta que no siguen las ruedas todavía guantazo. She is a professional driver. Dicen que es un rally driver, eh. Pero es guay. Ya, 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 ya las ruedas no chillan, ya digo que chillan las ruedas. No, pero que es el otro atarao. Que no chillen, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste que rato esto? Esto sí que es rato Esto sí que es rato Es muy loco, tío ¡Hostia, tío! El de la bici Si te voy a decir una cosa abajo ya conduce bien Sí, conduce bien Pero yo no estoy acostumbrado a dejar así, tío Tomas rápido No, tío No, tío Toma, va, 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 va Toma, 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 loco, 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 loco Hostia, tío, el pavo es acojonal de la bici, eh Va a echar a lao, va a echar a lao Y poniéndole las luces al delante pa' que pase, tío Hostia No estamos llegando ya, eh ¿Es el paliante? ¿Es el paliante? ¿Es el paliante? ¿Es el paliante? ¡No, no, no, no! ¡Eso, tío! Y este, este se la suda ¿Viste? ¿Viste? Sí, estoy correcto He siempre drive así Es un carro profesional Le gusta este tema, eh, le gusta Venga, otra vez, venga ¡Nubio! 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 ¡Que nos vamos a matar, colega! ¡Que nos vamos a matar! ¡Que nos salta lao, tío! Pero, ¿tú vas así por la calle? No, pero no pasa nada, joder Yo salgo directo a disparar contra él Si, yo me mato, yo me mato Cuidado, cuidado con las bicis Y no les va pitando, tío ¡Cablado! A ver, aquí, aquí Al menos los ciclistas los respetan Bueno, bueno, bueno No tanto Le está apretando de locos, tío Tío, pero si el león Todo se ha cruzado Lo puede haber atropellado El pavo se ha cagado Se ha palpado y todo Mira, 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 mira Es que no hay visibilidad, tío No hay visibilidad Madre dios, tío Madre dios Ne can Guau guau chalau que Nos vamos a matar Nos vamos a matar Vamos a matar Aaaaah Vale, vale Ahora se entiende Bueno ya hemos llegado al menos Bueno, más o menos Estoy sorprendido de lo que te ha pelado la polla, o sea, se te ha sudado heavy, tío. No, no chida la rueda. Es que mira como al cabrón, tío. Se ha tarao, se ha tarao. Me ha arrapado la cargada Noria, tío. Vale, va besando el culito. Es que le gusta, le gusta, eh. Venga, va, ande rapido, ande rapido, venga, va. En rojo ya y se lo va a saltar. No, no, va a hacer la vuelta. Ah, que máquina, joder. Ok, my bro. Muchas gracias. Buena experiencia. Madre mía. Lo que acabas de vivir esto es surrealista total. Ah, mi hotel está allá, dos minutos. Está a dos minutos, sí. Es el que me ha que llevaba una escuela de mierda, tío. Lleva las marxiones este, vamos, ya estábamos ahí, están vueltas, ¿sabes? Nadie celebra aquí, es un hotel dormón, eh. Me ha negrado mucho que nadie te acompaña, tío. Espera un momento que ahora está aquí la chica, ¿qué pagamos? ¿Qué es esto? ¿Cuánto es? No empujo, tío. 5300. ¡Vale de Dios, tío! Espera un momento. ¿Cómo que tengo 5300? ¡Ah! ¡Más tips! ¡Lol! ¡Qué cabrón! ¡Hijos de puta! A ver, ¿qué son? ¿Cuántos? ¿En 5300? ¿40 euros? ¡Hala, tío! ¿Qué dices? Espera un momento. Una palabra, una palabra. Mucho me parece, ¿no? Sí, me parece mucho, tío. Vamos a ver algo. Porque es un sitio caro para ser Macedonia, ¿eh? Pero carísimo. De un momento, que no puede ser, tío. ¿Qué coño es esto? O sea, ¿qué es? ¿Panilí? ¿For free? Se nota que soy catalán, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aquí estoy con los chavales que he conocido hoy en un autobús que iba de Kosovo a Macedonia, lo más random del mundo. Aquí estamos con Mauro y con Pablo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal el día? Porque ha sido un poco random, ¿no? Ha habido un poco de todo. Muy raro todo, tío. Ha sido muy raro. Podríamos haber dado tres vueltas de campana bajando ahí de las antenas. Y bueno, estamos ahí. Bueno, primero de todo, casi os quedáis en Kosovo, sobre todo. Sí, sí, sí. Hemos sacado unas fotos de la frontera y poco más y nos deportan al campo de concentración de Kosovo, madre. Luego, luego, luego. Yo creo que lo más relevante ha sido que estamos tan subnormales que en lugar de ir a preguntar a ver si sería... Un teleférico, ¿no? Un teleférico. Ah, bueno. Te has puesto en plan norte. Venga, vamos a caminar. Venga, va. Para arriba, para arriba. Y... Es que sea de todo, gana el Madrid. No, no. El Madrid siempre gana. El Madrid está por encima de todo. Me cago en la puta, tío. ¿Quieres decir eso? De verdad. Hay que decirlo. El puto tambor no se cansa, tío. No se cansa. No se cansa. No se cansa. Estos catalanes se ponen nerviosos. No, los catalanes, pues nada. Hostia. Bueno, chavales. Porque cuando le cobran 3 euros de más, pues se ponen nerviosos. Pues hasta aquí, escopie. Ya, ya, ya veréis lo que se espera porque... Vaya vídeo. Así que nada. Esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Un saludito a todos. Venga.